Si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Vamos. Gire ese volante. Vamos. Gire ese volante. Simple y sencillamente hay que aprender. Pero en ese momento no lo entendían. Y con toda la convicción aseguraba estar en un drama mayúsculo. Hasta somatizaba los malestares emocionales y los convertía en físicos. No, no, el autosabotaje emocional era un tema. Así es como trabaja el ego con sus víctimas. Como cita Salvador Novo. Lo que me digan, yo ya me lo dije. Pero por la elegancia, la ironía y la malicia que ustedes les conoce. ¡Padre! ¿Por qué me has abandonado? La gravedad me dice que estoy de cabeza. El hombre se dio cuenta que el éxito lo acompañaba desde hacía ya mucho tiempo. Si hacer las cosas bien en el trabajo no fue suficiente para merecer tu compasión. ¡Entonces no eres el padre! ¡Y ahora es! Era el momento de tener fortaleza. Pues la decisión estaba tomada. Me limito a decir que no deseo estar más en un ambiente donde reina la intolerancia. Sí, y yo sé que soy culpable de muchas cosas. Caigo en cuenta que no será fácil el proceso. No quería despedidas metafóricas ni nada similar. Y podríamos evitar muchas de nuestras tristezas si decidiéramos ver la vida de una forma más sencilla. Bueno, pues este espectáculo se llama Catarsis.